Se le va a avisar igual a esa empresa por qué no ha puesto el aviso donde ya quedamos en un acuerdo que no haya celulares, no haya manos libres, estéreos, acompañantes, nada de eso. Algunas empresas ya lo tenemos aplicado. A estas empresas que le falten nosotros como compañeros del transporte le vamos a decir que qué están esperando para sumarse el esfuerzo que nos indica la autoridad y los acuerdos que estamos tomando para mejorar el servicio. Y el compromiso que tienen los empresarios transportistas. Mejorar su servicio, nosotros colaborar también en todos los aspectos, tanto observar cuáles son los puntos como paraderos, lugares donde tenemos que reforzar y todos trabajar en conjunto. La ciudadanía requiere un mejor servicio de transporte público. El gobierno del estado a través de todas sus instancias está comprometido para que ese servicio se mejore y para que el servicio se mejore. Gracias por ver el video.